Música Abuelas por ejemplo llevaban todavía viso, ¿verdad? ¿Conocéis el viso? Siempre llevaban viso en verano y en invierno. Esto es básicamente lo mismo, pero de manga larga. También va hasta el suelo. Es un vestido, ¿vale? Un vestido. Que va hasta abajo. No, las enaguas son posteriores y son de capa con más adornos y más puntillas. Esto digamos que es como una camisa larga, hasta los pies. Es la prenda básica. Una mujer nunca se la veía en camisa. Solo se ponía la camisa para bañarse en el río, para bañarse en casa. Nunca se la podía ver en camisa, ¿vale? Ni siquiera en su casa. Luego, encima llevaban una prenda básica que es la salla. La salla es lo que ahora conocemos como vestido. Hay muchas maneras de llevarla, muchas maneras, digamos, pero vamos, básicamente el patrón es el mismo. Es una salla, un vestido, que lleva vuelo, con mucho vuelo. Esta es una básica, digamos, cerrada. Luego había otras que iban abiertas por aquí y acordonadas. ¿Por qué? Porque la mujer muy humilde, muy humilde, debajo no llevaba camisa. Entonces se abrían los vestidos para que se viera que debajo llevaban camisa. Aunque se suele ver, pero para que se viera bien que llevaban camisa y que llevaban camisas de materiales nobles. Normalmente los materiales más usados son lino en verano y el paño, la lana, en invierno. La gente muy, muy adinerada también usaba la seda. Pero no es lo normal. En los cristianos, por lo menos, ahora veremos también la parte musulmana, que ellos sí que usaban tejidos mucho más ricos que los cristianos. Luego, encima, una mujer iría simplemente con la camisa y la salla si fuera, digamos, de un estatus bajo. Las muy bajas, muy bajas, muy bajas, criadas campesinas no llevarían ni camisa siquiera. Solo la salla. Luego una dama un poco más pudiente llevaría encima lo que llamamos peyote. Es una prenda que no solo es de abrigo. Es también para demostrar que ya tienes un cierto estatus social, que ya eres alguien un poco más reconocido. Son tejidos ya más caros, normalmente de lana o de brocado o de seda bordada, para que se vea cuanto más noble es la prenda, más rico eres para adornadas. De ahí viene la expresión de mucha tela. Cuando la gente llevaba mucha tela encima, muchas capas, es porque tenía más dinero, porque entonces la tela no era una cosa tan poco fácil de conseguir. Luego, una dama aún más noble o en invierno llevaría encima de esto otra prenda que se llama garlacha. Que sería igual que esta, pero más cerrada de aquí, con menos manga. Y iría también de materiales nobles o forradas con pieles. Gracias. Para no tener frío. Luego, muy importante, la mujer siempre, siempre, siempre llevaba el pelo tapado. Cuando ella entraba en edad de merecer, digamos, a partir de lo que se le ha dado media a los 12, 13 años, la mujer siempre llevaba el pelo tapado. Aparte de por una cuestión religiosa y de, digamos, de honradez, aparte de eso porque entonces vivían siempre a la intemperie. Entonces el pelo se estropea. Entonces no se lavaba más la cabeza como antiguamente, o sea, como ahora, que nos duchamos día sí, día no. Entonces era más complicado ducharse y bañarse. Entonces siempre llevaba la cabeza protegida para que el sol no destiñiera el pelo y el frío no lo hiciera quebradizo. Siempre llevaba la cabeza tapada. Hay muchas maneras de taparse la cabeza. Esta es una de ellas. También la mujer trabajadora adoptó la manera de utilizar los turbantes moros. ¿Moro? 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 ¿Vale? Este tipo de turbantes también lo utilizamos las mujeres cristianas. ¿Por qué? Cuando llevas un velo muy largo es muy incómodo de moverte. Si es una mujer trabajadora, para taparte el pelo lo mejor que puedes hacer es guiarte un turbante y tener las manos libres. Las mujeres ya más, digamos, más pudientes, que se mueven menos, pues ya pueden permitirse la libertad y llevar algo un poquito más incómodo. ¿Vale? Luego, las mujeres también llevamos, aparte del zapato, llevamos una calza. Es diferente a la de los hombres. La de las mujeres va hasta la rodilla y se sujeta con una liga. Como hasta hace también cuatro días. Vamos, el calcetín de media. Una cosa así. Entonces, hasta aquí el vestuario femenino. El de los hombres es muy parecido. La diferencia entre la mujer y el hombre, la altura del vestido, el largo. Los hombres van más cortos que las mujeres. Las mujeres siempre van hasta el suelo. El hombre es básicamente lo mismo a lo que os he enseñado. La camisa, la salla y las calzas. El hombre, sin embargo, lleva la calza hasta arriba. Hay un calzón, un calzón de lino. Y lleva la calza sujetada a la... La cintura. Se la podían enrollar también para que fuera más cómoda, se puede bajar. Pero eso también es una diferencia fundamental entre los hombres y las mujeres. El largo de la tela y las calzas. La mujer la lleva por la rodilla y el hombre la lleva a la cintura. Luego, como podéis ver, el hombre también lleva siempre la cabeza tapada. Él lleva una crespina, que es el sombrinito este que lleva de tela. Ese blanco. Ese blanco, que eso es una reminiscencia de los soldados. Los soldados llevan una crespina para que esto, que es el almofar, la cuota de malla de la cabeza, no se enganche en el pelo. Son muchas anillas y si empiezas a engancharse esto en el pelo te quedas calvo. Entonces luego la población lo adoptó también para llevarlo a ellos. Y luego es un campesino, normalmente sombrero de pajas, seguimos hiciéndolo. Para ir cubiertos y en invierno suelen llevar también bonetes. Él es un santiaguista, va vestido diferente porque es de una orden militar, pero suelen llevar este tipo de capielo, también para cubrir la cabeza. Las órdenes militares, aquí tenemos uno que va más de civil, lleva su cruz. Aquí tenemos un santiaguista, los santiaguistas son monjes y soldados, van de blanco, van uniformados, pero van básicamente vestidos igual que cualquiera. Lo que pasa es que llevan sus cruces, cada uno, su cruz que simboliza que son de una orden. Ahora los musulmanes, los musulmanes visten bastante diferentes a los cristianos, aunque hay unos pocos puntos en común. ¿Toma, tígame, compañero? Una cosa, las que no podréis acceder al sol, es que... ¿Tenéis frío? Sí, vale, es que allí nos pusimos a la sombra precisamente. Sí, que sol ya no es. Si no hay sol, ya no... ¿Dónde? ¿Os vamos sacando las capas? Venga. Sí. Nos vamos sacando las capas. Gracias.